Bad Bunny en una reciente entrevista aclaró que viene con un nuevo álbum que está grabándolo en República Dominicana donde dice que está la musa, cogí para RD a grabar cosas nuevas, yo creo que ahora mismo aquí está la musa verdadera llevo tiempo trabajando en lo próximo que viene mío, empecé en Puerto Rico y dije quiero grabar mitad en PR y mitad en RD destacó también que las vibras que siente por el país es de mucha alegría y de mucha fiesta y dice que viene con un disco muy alegre, también por otra parte aclaró que el Dembow está en un buen momento y entiende que todavía se le puede sacar el jugo, muy pronto tendremos un nuevo álbum de Bad Bunny, ¿lo estás esperando?